Ahí tengo un anuncio que hacer. Vamos a regresar a hacer las clases de coaching. ¿Se acuerdan que hace como un año atrás estaba haciendo unas clases de coaching donde muchos de ustedes se inscribieron? Y teníamos una junta semanal donde platicábamos acerca de distintos temas más avanzados de cómo puede crecer tu negocio. Bueno, pues me ha pasado que haciéndole publicidad a muchos negocios, la publicidad no lo es todo. Me he dado cuenta de que muchos de ellos no saben cómo cerrar una venta, no saben cómo darle seguimiento a un lead, etc. Es más, no saben ni qué es un lead. Entonces, quiero regresar a hacer el coaching porque es más importante que aprendas a hacer ventas. Porque es más importante lo que tú te imaginas el aprender a hacer ventas. No importa qué te dediques a hacer. De hecho, te voy a decir una cosa. Tú ni siquiera tienes que tener un negocio y el aprender a hacer ventas te puede ayudar. Te puede ayudar en tu vida personal. Te puede ayudar si tú eres líder en tu iglesia. Te puede ayudar si tú eres el coach del equipo de fútbol. El aprender a hacer ventas te ayuda en todas estas cosas porque siempre estamos vendiendo algo. Entonces, quiero regresar a ayudarles con este asunto de las ventas para que ustedes puedan cerrar más tratos y conseguir más clientes. Hoy quiero contarte la historia para que veas los errores que suceden cuando no se van a hacer ventas. La historia de mi primera llamada de teléfono con mi primer cliente. Bueno, en realidad ni siquiera se convirtió en clientes. Esto fue un desastre total. Yo comencé yendo a repartir flyers con muchos de ustedes. Y cuando finalmente obtuve la primera llamada de teléfono, la persona que me habló era un gringo, un caballo. Ya sabes que a veces son medio... No todos ellos, la mayor parte de ellos son bien buena onda, bien buena gente. Pero hay uno que otro por ahí que son demasiado serios, así como muy reservados. Pues el primerito que me llamó era de este estilo. Fue una persona que yo no entendía todavía mucho inglés. Estaba muy atrasado con el idioma. Por eso es importantísimo que tú aprendas inglés. Hay muchas universidades donde puedes ir a aprender, ¿ok? Deja de buscar excusas con lo del inglés que yo no sé. Que por eso no voy a poder. Métete a la escuela y aprende. Pero bueno, pues estaba yo ahí en ese punto donde no hablaba inglés. Cuando me llamó este señor. Y recuerdo que no contesté con el nombre de un negocio. De hecho, fíjate que yo todavía tenía esa costumbre que nos traemos de nuestros países, ¿no? De contestar con bueno. No decía hello porque me daba vergüenza. Ya es que aquí todo el mundo dice hello, hi, yo qué sé. Yo todavía decía bueno. Ya tenía años de aquí viviendo en el país y todavía decía bueno, ¿no? Entonces yo contesté bueno. Y el señor se quedó así callado. Yo, bueno. Y él no hablaba, ¿no? Y ya de repente me dijo, ¿is this the cleaning service? Es lo único que entendí y es más, es lo único que realmente me acuerdo, ¿no? Y ya yo comprendí eso. Eso sí lo entendí, ¿no? Y le digo, oh, sí, sí, estás llamando al servicio de limpieza con todo mi mal inglés, ¿no? Y me dijo, ok, ¿qué es lo que haces? Y él dije, pues limpiamos. Le dije, limpiamos casas, limpiamos oficinas, este, pues limpiamos. Sí, pero él me dijo, pero sé más específico, dime qué es lo que haces. Y la verdad yo nunca había hecho una limpieza. Así que por lo tanto, tampoco sabía lo que se hacía. Ok. No tenía una lista de servicios. Nunca había visto un es más. Bueno, es más, yo ni siquiera ayudaba a limpiar mi propia casa, ¿no? Mi esposa era la que la limpiaba. Entonces, yo no sabía lo que se hacía. Y no sabía lo que iba a ofrecer. Estaba totalmente perdido. Estaba ya apenas poniendo flyers y era lo único que sabía hacer, ¿no? Y hasta eso alguien me recomendó cómo hacerlo. Entonces el señor empezó a hacerme más preguntas. Como, bueno, ¿y cómo cobras? ¿Aceptas tarjetas de crédito? Y yo no tenía idea de absolutamente nada de eso. Además de que yo era muy, me porté muy torpe para responder. No, estaba nervioso, me acuerdo. Estaba bien nervioso. Creo que esa no fue la única ocasión. En el futuro, cuando sonaba el teléfono, como que se me paraban los pelos. Así, cuando más oía que sonaba el teléfono y veía un número desconocido. Y me entraban unos nervios así. Y hasta sentía que se me enchinaba el cuerpo porque no sabía qué decir. Este señor, yo ya no supe qué decirle. Creo que en un momento hasta me quedé callado. Ya contestaba todo mal. Y terminó colgándome el teléfono. Nada más me colgó. No me dijo nada más. Y yo los entiendo muchos de ustedes que dicen, es que yo no hablo inglés. Es que yo no sé cómo contestar. Pues esto es lo que nos ayuda a hacer precisamente es a practicar, amigos. Tú te subiste en patines. Te subiste en bicicleta. Anduviste en una patineta. Porque yo sí. Yo sí lo hice, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues obviamente que la primera. O sea, como todo niño, ¿no? El trancazo. Porque no sabes cómo. Entonces, el hablar con los clientes, aunque no sepas inglés, siempre va a ser bueno. Aunque te equivoques. Aunque falles. Esto es de las cosas que yo platico en el coaching. Pero voy un poco más allá. Voy y explico cómo fue que lo resolví eventualmente. O sea, yo no hablaba inglés. Pero obtuve una solución para que cuando no hablaba inglés, pero sí sabía escribir. O sea, sí era mejor escribiéndolo y contestándolo. Incluso lo entendía más por escrito. No era tan bueno para escribirlo. Porque no entendía la gramática. Y además tenía muchos errores de ortografía en el inglés. Pero, pero sí lo podía leer. Y como quiera que fuera, podía contestarles. Era más fácil para mí contestar que hablar por teléfono con ellos. Obtuve ahí, o sea, hice ahí algo. Y esas son las cosas que yo hablo en el coaching, ¿no? Cómo yo lo resolví. Y cuál fue el resultado final. Y los dejo que la gente lo pruebe para que vea si a ti te va a funcionar o no. Por eso quiero invitarte a que te suscribas a las clases de coaching. Eventualmente en nuestra página web de Academia de Limpieza vamos a incluir ahí un botoncito para que te puedas suscribir. Y puedas participar del coaching. Además hay algo bien importante que vamos a hacer aquí. Y quiero decirles una cosa de una vez. Es de paga. No es gratis. Sí, va a costar dinero. Pero te voy a traer a que conozcas a mis clientes. A mis clientes con los que empecé a trabajar hace cinco años atrás. Seis años ya. A José Luna, a José Bermeo, a Araceli, a una señora que se llama Carmen que está en San Francisco. Los cuales yo conocí cuando no tenían clientes. O tenían muy pocos clientes. O tenían pocos empleados. A hoy más bien les está yendo muy bien. Están en un buen punto donde están teniendo éxito. Esto ha sido gracias a que yo los aconsejé. De que, pues oye, no hagas esto. Hazle así. Porque yo le hice así. Y me funcionó. Y era coaching uno a uno. Con cada uno de ellos fue así, privado. Donde pues les costó una lanita. Pero tuvimos la oportunidad de platicar. Y yo les dije, pues mira, yo esto lo arreglé así. Eso yo lo arreglé así. Y qué hice. Pues ahorré tiempo. Porque ellos se hubieran... Igual a lo mejor se hubieran dado cuenta de la misma manera que yo lo probé. Digo, perdón, de la misma manera que yo lo aprendí. Pero me tardé 15 años en aprenderlo. Ojalá que hubiera existido alguien como yo en aquel entonces a quien yo le hubiera podido decir, Oye, mira, ¿cuánto me cobras? Dime cómo se hace. Ahí te va a la feria. Y ya. Yo arranco ahorita. No tengo que esperar 15 años para que aprenda cómo hacerlo. Y eso fue lo que a ellos les ahorré. Les ahorré mucho tiempo. Me acuerdo de unos meses atrás, estaba platicando con José Romeo y me dice, Me estoy comprando un Tesla. ¿Cuántos de ustedes tienen un Tesla? Pues este señor tiene un negocio de limpieza y ya se compró el suyo. Entonces si él puede, tú también puedes. Y yo quiero invitarlo a él a que esté, participe de las clases ahí. Vamos a crear una comunidad donde todos ustedes puedan venir. Y vamos a aprender, ya no nada más de mí, porque sé que he hablado mucho aquí, pero tú vas a lo mejor a decir, bueno, y Fernando habla y habla y habla. Pero pues ¿dónde demuestra lo que hace? Pues nada más gente. Bueno, para empezar, quiero que sepas que no es Fernando. Es Fernando y un equipo que hay detrás de mí. Gente que me ayuda a darle éxito a esta gente también. Y pues ahí van a estar los clientes de quienes te hablo, ¿no? Porque ha hablado muchos de ellos, pero pues nadie los conoce. Bueno, uno que otro sí, porque he hecho uno que otro video ahí, los entrevisto así como que en videollamada. Pero ahora no, ahora quiero invitarlos a que sean parte de los grupos donde se van a reunir todos, todos, ¿no? La gente que ya está exitosa, los que están en camino, empujando. Y los nuevos que acaban de llegar, que no saben nada, pero que quieren aprender. Y que quieren aprender y echar a andar esto rápido. O sea, no quiero, espérame 15, 20 años para aprender. Yo quiero seis meses, un año, saber cómo se hace todo esto. Y llevarlo a cabo nada más, ¿no? Igual que lo han hecho muchos otros. Entonces, en estas nuevas clases de coaching, pues vamos a tener eso. Vamos a tener invitados, todos ellos van a ser clientes de nosotros, gente que ya está exitosamente yéndole bien, para que ustedes puedan venir, escuchar cómo le hicieron ellos. Y que ustedes puedan invitar, ¿no? Planes de trabajo, planes de negocio, aprendan cómo cerrar ventas. Bueno, hay mucho que vamos a poder aprender aquí en el coaching. Eventualmente, déjame decirte por último, me volví muy bueno haciendo ventas. Pero me equivoqué muchas veces. Hablé con muchas personas, clientes, que no se convirtieron en clientes, fueron solo prospectos, por todos los errores que cometía. Pues en estas clases de coaching quiero enseñarte todos los errores que cometí para que no cometas tú los mismos errores y aprendas cómo llevar a un cliente de la mano desde que te conoce hasta que compra tus servicios y se vuelve un cliente leal. Vamos a comenzar a hacer esas clases el día lunes, lunes, martes, Dalia, lunes, martes, ¿qué hacemos? Entonces, mientras que Dali se encuentra la fecha aquí, se nos pierde. Bueno, pues vamos a hacer eso, guys. Espero que aquellos de ustedes que siguen este canal les guste o tengan todo el interés de echar este negocio para adelante y suscribirse a este curso. Que no es sencillo un curso, son pláticas de coaching, pero son privadas de dueños de negocio exitosos. ¿Qué fecha va a ser? 16 de agosto. Vamos a arrancar el 16 de agosto, ¿ok? Y voy a platicar con mi amigo, amigazo ya ahora, José Luna, que es uno de los clientes más exitosos que te conocemos aquí en la academia. A quien ha aprendido, pues a la mala también, ¿verdad? Y quien es muy trabajador y muy comprometido con su negocio. Ya acabó de pagar su casa, fíjate. Él hace unos años atrás, apenas estaba empezando con lo de su casa, ya la acabó de pagar, casi. ¿Cómo? Pues a través del negocio. En unos cuantos años lo logró. Entonces, si quieres participar, envíanos un mensaje de texto. Aquí abajo está toda la información en la descripción del video. Ahí te vamos a dejar nuestra forma de contacto a través de WhatsApp. Mándanos un mensajito de WhatsApp. Te vamos a decir cómo te inscribas a esto. Y una cosa que tenemos aquí en la academia de limpieza también, pues es todas las herramientas para ayudarte a echar a andar el negocio. Todo lo que necesites prácticamente. Bueno, no más químicos y trapos y cosas así, no las vendemos aquí. Pero me refiero a todas las herramientas digitales que tu negocio necesita. Todo eso lo tenemos nosotros. Y junto con esto te vamos a dar también el coaching que necesitas para empujar ese negocio adelante. ¿Listo? Bueno, amigos, espero que esto sea una buena noticia para ustedes. Vamos pues adelante. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Academia de Limpieza en TikTok, Instagram y Facebook. Y por favor, no dejes de visitar mis páginas de internet, AcademiaDeLimpieza.com y ADL Digital. Nos vemos la siguiente vez. ¡Gracias!